Vamos a hablar sobre, bueno, hemos titulado esta conferencia Programando proyectos, de las apps a la realidad virtual. Para esto hemos invitado a Andrés Pérez Perruca. Andrés es de Zaragoza, gestor cultural hace casi 20 años. A pesar de que le ven con cara de joven, tan joven, pues empezó muy, muy, muy joven a ser gestor cultural. Lleva casi 20 años en ello. Ha tenido una experiencia como autónomo, gestionando varias empresas que tienen que ver con temas culturales en diferentes áreas de la cultura. Y estuvo en Casa de América, fuimos compañeros en Casa de América por un tiempo. Él estuvo cinco años en Casa de América como director de Ateneo Americano. Y actualmente es el responsable de contenidos del espacio de la Fundación Telefónica, que por supuesto tampoco necesita ningún tipo de presentación. Así que los dejo con Andrés para que nos cuente de las apps a la realidad virtual. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a todos. Lo primero, agradecerte a ti tu presentación y sobre todo a la Casa de América por la invitación y por los cinco años maravillosos que pasé trabajando allí, que son cinco de los mejores años de mi vida. Fueron absolutamente inolvidables y yo intenté darlo todo a la Casa de América y la Casa de América me dio a mí muchísimo más, y sobre todo a América y la cultura iberoamericana. Llevo, aunque como decía Óscar, parezco jovencito, ya tengo más de 45 años y empecé en diferentes asociaciones culturales y voy haciendo un montón de proyectos. Como empezamos, pues mucha gente de mi generación, en plan un poquito amateur, confundiendo a veces lo que es estar arriba, debajo del escenario, detrás y delante, lo que nos permitió ser unos gestores que comenzamos con una labor muy vocacional y que nos ha dado a muchos, como decía mi generación, una visión diferente, que sobre todo basada en la experiencia, dentro de muy poquito ya está pasando, pues está llegando gente muy joven, mucho más preparada y como siempre tendremos que estar ahí atentos, tratar muy bien a la gente joven siempre, porque sí, vamos casi por defecto, y sobre todo a los becarios, también porque acabarán siendo nuestros jefes en nada, y además merecidamente, porque el mundo es así y hay que dar paso a la gente más joven. Bien, os voy a contar un poquito cómo trabajamos en el espacio Fundación Telefónica, sobre todo en Madrid, porque si no, si lo abriésemos a todos los centros que tenemos en América, cada uno es diferente y tiene sus particularidades y no tienen un espacio tan grande ni con tantos recursos como nosotros, por centrar un poquito la charla, porque no os durmáis tampoco, intentando que, intentaremos que, si alguien se aburre puede levantar la mano, puede preguntar, o sea, vamos a estar aquí pues de una forma un poco distendida, y bueno, os contaré un poquito, pero muy rápido, quiénes somos, qué hacemos y sobre todo cómo lo hacemos, cómo lo planteamos, de ahí el título de Programar Proyectos, y terminaremos hablando un poquito de la realidad virtual, que tenemos un espacio de demostraciones de realidad virtual en el espacio Fundación Telefónica, os explicaremos un poquito de dónde vino y hacia dónde creemos que va, y por supuesto, desde ya y luego hasta el final o cuando queráis, pues cualquier interrupción, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, pues las podemos dejar para el final, pero también podéis interrumpirnos en cualquier momento. La primera foto es muy emblemática, quiénes somos y dónde estamos, el edificio de la Fundación Telefónica, que está en Gran Vía, en Madrid, conocida por todo el mundo, pues tenemos la suerte de trabajar ahí, o sea, para mí es una… Dejé el Palacio de Cibel, es un poquito más abajo, el maravilloso Palacio de la Casa de América, para ocupar otro edificio emblemático de la cultura y de la historia de España, o sea, que ya después de esto, pues ya solo me queda bajar, pero bueno, estos años que se estén bien… Siempre… Si se va peor después de haber estado tan bien, pues siempre estará bien. La misión de la Fundación Telefónica es clara, es muy ambiciosa, como todas las misiones o como todas las prerrogativas que se marcan en todas las grandes instituciones, pero es que hay que intentar hacer lo máximo para poder llegar hasta donde se llegue. No basamos nuestra actividad en el patrocinio, si luego, porque nos pasa casi siempre en todas las charlas, al final siempre viene alguien con ningún proyecto y demás, o sea, yo no soy vuestro hombre, si queréis que aquí nos patrocine vuestro proyecto, pero encantado, pues os intentaré redirigir hacia el área correspondiente. Hacemos muchísima programación propia, proyectos propios, aunque siempre aliándonos con los más punteros del sector al que nos estemos refiriendo. Las cuatro grandes áreas de actuación de la Fundación Telefónica en España son, sobre todo, la educación, la empleabilidad, ahora estamos con un proyecto de empleabilidad muy importante, sobre todo para intentar solventar el tremendo problema del desempleo juvenil, la cultura contemporánea, que es el área del que vamos a hablar hoy, y el voluntariado. Telefónica tiene… el voluntariado son todos trabajadores de Telefónica que se involucran en muchísimos proyectos solidarios, maravillosos y es la única empresa de España que tiene a tantos miles de trabajadores dedicándose a una labor tan maravillosa. Tengo varios compañeros que se están yendo a diferentes lugares del mundo a pasar sus vacaciones a unos proyectos fantásticos, pero bueno, yo os invito a que visitéis la página de la Fundación Telefónica y también la del espacio. ¡Gracias! 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 Pues ya lo veis, tenemos unas instalaciones maravillosas, un equipo fantástico. Yo cuando llegué a la Fundación Telefónica me sorprendí, aunque me lo esperaba, pero me sorprendí también en parte por el tremendo equipo humano y profesional que hay allí. Vamos, yo lo único que hago es aportar el granito de arena, en principio como todos. Nos inspiramos en muchísimas palabras maravillosas, como os comentaba antes, aprendizaje, conocimiento, ocio, diseño, innovación, imaginación, observación, educación, principalmente, que son palabras que todas las grandes instituciones, pues intentan, está un poco desbaratada, utilizan, pero a las que yo voy a intentar hoy aterrizar un poquito y concretar y explicaros cómo intentamos llegar nosotros a ellas. Nos dividimos sobre todo en cuatro grandes áreas, el espacio expositivo, que tenemos todas las colecciones de Telefónica y sobre todo las exposiciones de producción propia, las salas educativas, que son principalmente talleres, aunque no solo talleres, vamos, unas aulas para talleres con proyectos pedagógicos, y, bueno, luego cada una de estas áreas os la contaré con más detalle, el auditorio, donde llevamos prácticamente toda la programación, que tenemos eventos prácticamente a diario, y la comunidad digital, en el mundo en el que vivimos no nos podemos olvidar de que el espacio físico es simplemente un generador de contenidos del espacio digital. El espacio expositivo, casi todas las exposiciones que hacemos son de producción propia, o por lo menos muchas de ellas, lo que nos permite luego realizar, son proyectos mucho más caros y que llevan muchísimo más tiempo de trabajo, y mucho más complicados, pero que te permiten luego darle que tengan una vida más larga, no tienes que depender siempre de otras instituciones o de otros colaboradores a la hora, de hacer itinerancias y demás. Tenemos la exposición permanente de la historia de telecomunicaciones, que os invitamos a que la visitéis, por supuesto, y luego las exposiciones temporales, aquí están representadas tres de las últimas más exitosas que hemos tenido, y tanto el proceso creativo de Ferran Adrián, que fue una exposición muy visitada, en la que Ferran Adrián fue el comisario de su propia exposición, fue un proyecto absolutamente ambicioso que ha pasado ya por Perú, por Argentina, en Madrid batido prácticamente récord de visitantes, y sobre todo era un proyecto de creatividad, no un proyecto de gastronomía. La exposición sobre Nikola Tesla, en la que se tocaban todas las áreas del conocimiento y de Tesla, la que se ve en la imagen es una parcela de la exposición dedicada a su influencia en el mundo del pop, en series de televisión, en discos, en videoclip, en monedas, pero evidentemente también había muchísima parte de ciencia, muchísimos elementos de la vida de Tesla, Julio Averne, los límites de la imaginación, también tuvo muchísimas… bueno, con esto batimos el récord de visitas, y es un ejemplo para empezar a comentaros cómo planteamos las exposiciones, que muchas veces forman parte de otros proyectos más amplios, más ambiciosos. Intentamos siempre que todo lo que son exposiciones, aunque también charlas, pero que las exposiciones tengan diferentes niveles de lectura y de disfrute, que pueda venir una abuelita con su nieto de seis años, que van un sábado por la mañana paseando, entran a ver qué se encuentran y algo les interese, les desagrade, les guste y puedan sacar algo en positivo, y que venga el mayor friki de Julio Averne, el que se sabe absolutamente todo sobre su vida, sobre todas sus cientos de obras, etcétera, etcétera, y encuentre algún guiño, encuentre algo que le pueda satisfacer también. Y eso no es sencillo, porque aparte todo lo que queda en medio también lo intentamos cubrir. En esta exposición, por ejemplo, mira ahora que veo la fotografía, no se aprecia bien, pero tanto en el suelo, arriba en el techo sí que se ve. Hay diferentes líneas de colores y podías elegir hasta el nivel de recorrido de lectura de la exposición que podías hacer, dependiendo de la temática, o si te querías vincular a la parte de 20.000 lugares de viaje submarino, o de la vuelta en unos 80 días, o son simplemente los colorcitos que hay por arriba, que a alguien le parecerían cosas de diseño, pero si veías el folleto, o te lo trabajabas un poquito, pues podías encontrar diferentes experiencias. Tuvimos también a Theo Jansen, que es una muestra fantástica de arte, creatividad, de innovación, un artista holandés que seguramente lo habréis visto en algún anuncio de televisión, creo que era una marca de coches, que salía con estos maravillosos bichitos en la playa. La playa no la pudimos traer, evidentemente, pero muchos de sus creaciones sí que las tuvimos allí. Algunas de estas exposiciones han estado terminando este año. Acabamos de tener sin título una exposición basada en la colección telefónica. La Fundación Telefónica tiene un patrimonio cultural enorme, tiene cuadros de Magritte, tiene obras de Saura, de Paul Delvaux, pero planteamos mostrar todas estas obras de una forma diferente, trabajando desde mucho tiempo antes con niños y con colegios, y ellos eran los que reinterpretaban las obras y los que nos decían qué les gustaba más, qué les gustaba menos. El comisariado de la exposición fue completamente pedagógico y escuchando completamente a los niños. Tanto que, como se puede ver ahí, está un poquito recortado, el cartel de la exposición fue el dibujito de la derecha, que fueron unos loros, que es lo que una niña haciendo un dibujo le habían inspirado el cuadro de la izquierda. Fue una labor en la que, vamos, una exposición de la que estuvimos muy orgullosos, porque nunca se había hecho nada similar. Tenemos ahora mismo una exposición del fantástico artista uruguayo, Joaquín Torres García, un moderno en la Arcadia, una colaboración con el MoMA de Nueva York. Esta exposición estuvo en el MoMA y luego la tuvimos en, bueno, la tenemos ahora mismo todavía en la Fundación hasta octubre. Normalmente, cuadros, si no es por la colección nuestra o por esta colaboración con el MoMA, que también surgió a raíz de algunos cuadros que pertenecían a la Fundación, solemos hacer más otro tipo de exposiciones, no de cuadros o no tan museísticas, pero bueno, salió esta posibilidad y también nos metimos con ella. Es una obra absolutamente apasionante. La exposición más grande que se ha hecho nunca sobre Joaquín Torres García. Esta exposición que la tenemos también, también se puede visitar ahora, está enmarcada en la programación de Foto España y es un proyecto que nos llegó hace dos años y medio, cuando yo acababa de llegar a la Fundación Telefónica. Se juntaron varias mujeres ganadoras del premio Inge Morat, que es un premio que se da a fotógrafas, creo que es menores de 36 años o menores de 40, solo a fotógrafas muy jóvenes de cualquier parte del mundo, se juntaron todas a cenar y parecía, tuvieron como la resolución que a veces surge que se suele vincular más a lo que suelen hacer o solemos hacer los chicos, mucho más gamberros o mucho más de a ver quién tiene narices, de meterse en un proyecto así. Vamos a recorrer el Danubio haciendo exactamente el mismo recorrido que hizo Inge Morat hace 50 años, hacemos el mismo recorrido, lo fotografiamos y a ver qué es lo que sale. Y hubo 12 fotógrafas que se decidieron a hacerlo, al final quedaron 8 y nosotros financiamos el proyecto, las acompañamos, hay un documental, es un proyecto maravilloso, hay muchísima documentación, la exposición es fantástica, están las obras de las 8 fotógrafas que se intercalan y se mezclan con las obras de Inge Morat. En el documental es muy bonito ver como una señora que pasaba por allí vio fotografías de Inge Morat que ni siquiera se acordaba y salía ella con su madre de pequeñita, salían familiares suyos. Es una exposición realmente maravillosa. También acabamos de tener ahora una de Pablo Balbueno, una intervención en el edificio mucho más tecnológica. Tenemos también sobre la historia del edificio una exposición sobre Ignacio de Cárdenas, una pequeñita del arquitecto que ideó el edificio, que como veis ahí todavía se está construyendo, que además es el abuelo de Inés Matute de Cárdenas, una compañera nuestra de Casa de América, una persona absolutamente maravillosa. Tenemos espacios más pequeñitos en los que hacemos exposiciones que no llevan tanto tiempo de elaboración y no tanto presupuesto, como una sobre la presencia del arte en el mundo del cómic. Es sobre todo en un pasillo enorme, reconvertido, donde tenemos el auditorio, que lo vemos el foyer que queda directamente a Gran Vía, en el que hemos hecho esta sobre el arte en el cómic fantástica. Y ahora tenemos Terror en el laboratorio, de Frankenstein al doctor Moró, coincidiendo con los 200 años del encuentro en Villa Diodati, cuando Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron y Polidori, en aquel verano que no existió, que lo cuenta también William Ospina en su novela del año pasado, hace año y medio, el año sin verano, con aquel volcán que cambió climatológicamente el tiempo y demás, pues como hacía mal tiempo se juntaron todos a escribir relatos de terror y de ahí surgió la semilla del vampiro, que lo empezó a escribir Polidori, basándose en una idea de Lord Byron, que luego desembocó en el Drácula que todos conocemos y, por supuesto, de la maravillosa obra de Mary Shelley, Frankenstein o el eterno Prometeo. Está basada también en… es un poquito un ejemplo de lo que os comentábamos antes. Este tiene referencias a seis relatos literarios, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la Eva Futura, un par de cuentos de Hoffman. Entonces, hay gente como muy joven o de otra generación que viene a ver la exposición como una cosa mucho más divertida o mucho más friki, gente del mundo del cine, que ve unos carteles que no ha podido ver nunca de películas antiguas de Frankenstein o de vídeos y gente que es absolutamente… pues como hijos de Mary Shelley, que están comandados por Fernando Marías, que se reúnen siempre y vienen a hacer un montón de actividades, han encontrado cosas en la exposición que no habían visto nunca. Esto ya lo tenemos para otoño, una exposición sobre la historia de la grabación y cómo ha afectado al mundo musical, de la creación, de la industria. No me voy a alargar mucho porque todavía no la hemos estrenado, pero va a ser una auténtica maravilla y esta también. Las dos las inauguraríamos en noviembre, en torno al 6 de octubre. En torno al 6 de octubre inauguraremos la de Hitchcock y la de 1, 2, 3, grabando, que van a ser absolutamente fantásticas. Eso ya os lo puedo asegurar. Nos basamos mucho en la pedagogía STEM, aunque más bien en la pedagogía STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que los norteamericanos ya llevan un par de años diciendo que ahí faltaban las artes y el diseño y el diseño de las artes, y cada vez los neurocientíficos y los neurólogos están dando la razón porque evidentemente hace falta que todo el mundo se forme mucho en ciencias, pero sin el arte y sin poder imaginar ni recrear y sin la ficción, pues no seríamos tan completos como somos ni el mundo sería tan bueno como debería ser. En las salas educativas, como os comentábamos, bueno, también el ámbito educativo va a unas visitas guiadas muy específicas para las exposiciones, para diferentes rangos de edad son visitas diferentes, muchísimos talleres en colaboración con colegios o con diferentes colectivos, muchos talleres intergeneracionales que están resultando fantásticos, con niños y adolescentes que están aprendiendo juntos no solo a manejar redes sociales, sino también a programar, robótica, y es muy interesante ver cómo vienen todos los fines de semana, un sábado por la mañana, un abuelo con su nieto, que es el que le lleva y el que le está enseñando algunas cosas, y el abuelo le está enseñando a su vez a tener cuidado cuando se trata de relacionarse en internet y demás. La Escuela de Educación Disruptiva, que es uno de los proyectos más bonitos, se desarrolla siempre en sábado porque va sobre todo dirigida a docentes y profesores, y son programas temáticos, por ejemplo, y ocupan todo el día, y entonces hay charlas, hay conferencias, hay talleres, y de repente un día se toca el tema de género, cómo tratar todos los problemas de género a la hora de educar, cómo lo están haciendo los centros más innovadores en Finlandia, en Canadá, en Alemania, pues algunos que también hay en España, y está abierta a todo el mundo. Pueden venir y vienen, de hecho, muchísimos directores de colegios o profesores, pero cualquier persona de la calle que quiera venir se inscribe, y son unos talleres bastante largos, aunque ocupan todo el día, y son totalmente gratuitos, como todas las actividades que llevamos a cabo en la Fundación Telefónica, todas abiertas a público y todas gratuitas. Llegamos a la parte que más nos hace estar con la lengua afuera, porque supone llenar el auditorio fantástico del espacio de la Fundación Telefónica, pues prácticamente todos los días del año. Tenemos como tres ejes principales de programación, las actividades relacionadas con las exposiciones, muchas charlas, muchas conferencias, luego os contaré un poquito más, pues como las programamos. Un ciclo sobre youtubers, que también precisamente hablando con diferentes youtubers y comiendo con ellos, cuando estábamos plantando el ciclo, de ahí salió un título pues tan poco habitual como es youtubers, personas y cintas de vídeo. Sí, ellos nos contaron dos de ellos que habían estado en un congreso en el que les dijeron y participarán diferentes youtubers y personas. Entonces, como decía, bueno, sí, nosotros somos youtubers, personas que, ¿quiénes son? Les hizo mucha gracia cuando les comentamos lo de meterlo de y cintas de vídeo, como la, cerrando un poquito el círculo con el tema intergeneracional y haciendo referencia a la famosa película, pues también les pareció bien. Y realmente un título tan extraño encierra lo que es un poco el espíritu de este ciclo, que está siendo uno de los que más satisfacciones nos está dando. Cada vez que lo celebramos una vez al mes y cada vez que lo celebramos somos trending topic nacional y muchísimo movimiento en redes, se agotan las entradas enseguida. Aunque los eventos son gratuitos, para controlar los temas de aforo y demás, el público se descarga las entradas en tiquetea de forma gratuita y ellos son los que se aseguran el asiento, por así decirlo. Porque luego siempre aparece gente sin entrada, que si hay hueco, pues siempre se les deja pasar, por supuesto. Entonces, planteamos este proyecto porque estábamos viendo que el fenómeno de los youtubers y como las nuevas generaciones, y a veces no tan nuevas, estaban difundiendo y creando contenidos para las redes sociales, sobre todo para YouTube, pero no solo para YouTube, para esta plataforma. Todos los artículos que veíamos eran muy negativos, parecía que todos eran unos chavales jovencísimos, absolutamente incultos, muy gamberros, que lo único que hacían era ponerse con una camarita, grabar sus tres tonterías, colgarlo, y por arte de Birli-Birlau, que tenían 200.000 seguidores al momento, y lo que quisimos hacer fue indagar un poco. Este ciclo surgió como una investigación para ver qué es lo que estaba pasando, pero a la vez, pues para hacerlo, haciéndolo de una forma distendida en la que ellos se sintiesen partícipes y plantearlo también, como muchos de los proyectos que tenemos, de una forma bastante intergeneracional. En esta fotografía, por ejemplo, fue un evento que dedicamos a los booktubers, lo hacemos también siempre de forma temática, cada programa es temático, aquí simplemente se hablaba de los booktubers, que son los especializados en hacer recomendaciones y crítica literaria, y siempre nos juntamos, aquí fue con Ángeles Caso, que había pasado de ganar hace unos años el Premio Planeta, al último trabajo, pues tener que recurrir al crowdfunding, a mucha honra, como decía ella, que además le ha salido fenomenal, a Agustín Fernández Mayo, un escritor de una generación completamente diferente, pero que siempre ha trabajado los fenómenos de literatura, es como muy transmedia, y con Sebastián Mouret y con Javier Ruescas, que son dos chavales absolutamente fantásticos. Hemos tratado temas como la nueva televisión, en la que lo juntamos con Tine Rubira, temas como el humor, que estaban Joaquín Reyes y otros humoristas, temas de género también, que estaba Amelia Valcárcel, YouTube como un nuevo medio de comunicación, hacia donde va como nuevo periodismo, y estuvieron con ellos Iñaki Gabilondo, que ha sido este tema de mezclar las generaciones, por un lado, a gente mucho más mayor, por ejemplo, Iñaki Gabilondo, enseguida nos dijo que sí, le interesaba muchísimo, quería venir, quería involucrarse, quería conocerlos, él quería empaparse de qué es lo que se estaba haciendo, o Jorge Drexler, el que también estuvo hace poquito con el del Día de la Música, pero también a los youtubers nos dimos cuenta de que se tenían que esforzar mucho más, todos los eventos que habíamos visto con youtubers en diferentes centros culturales, festivales y demás, parecían programados o pensados o previstos de una forma que era, ¿qué es lo que ahora lo está petando? Los youtubers, tráete a cuatro, esto nos lo llenan, tenemos un montón de repercusión en redes sociales y ya verás que bien funciona todo, págales lo que te pidan, veías a cuatro, cinco, seis youtubers juntos, muchas veces no tenían nada que ver lo que hacía uno con lo que hacía el otro, ni mucho menos, se ponían todos a hacer bromas, muy gamberros, a los cinco minutos parecía que había que ver quién era el que hacía la gracia más grande y ya está, por lo menos las cuatro ocasiones que habíamos visto cosas parecidas eran así. Nosotros lo que intentábamos era poner en valor lo que ellos hacían, convencerles de que no se iba a tratar, sobre todo la temática, aunque también evidentemente se les pregunta cómo se gana la vida, cuál es su modelo de negocio, etc. Pero también queríamos que ellos se esforzasen. O sea, si tú traes a alguien que se está dando su opinión y está dando noticias en Internet y está hablando con Iñaki Gabilondo, que empezó hace 40 o 50 años en esto y que ha sido un referente desde entonces, y él les da consejos o les dice que cree que está bien o que cree que está mal, sin quitarles valor a lo que ellos están haciendo, ellos también tienen que elevar bastante su discurso. Ya no es estar con mi colega al de al lado diciendo una bromita o lo que sea, sino que tengo que dar un poquito más. También por eso a ellos les ha empezado a interesar bastante el ciclo, cada vez son más los que nos dicen que sí, porque evidentemente a los youtubers tienen unas, por si nadie lo sabe, aunque imagino que sí, tienen muchos de ellos unos cachetes altísimos. Nosotros les pagamos a todos lo mismo, todos cobran exactamente lo mismo, es tarifa de centro cultural y están viniendo por muchísimo menos de lo que suelen cobrar, infinitamente menos muchos de ellos, porque les está gustando el tratamiento cultural que les estamos dando y el tratamiento de valorar el contenido que están haciendo. Los martes tenemos un... Hay vida en martes, otro nombre también bastante diferente. Cada ciclo intentamos dar su personalidad diferente, tiene su propio tratamiento de la imagen, tiene sus diferentes logotipos, tiene sus diferentes duraciones, tiene sus diferentes formatos. Este es un magazine mucho más abierto, sobre todo para la actualidad científica, tecnológica y cultural, aquí podemos hablar de todo, y la diferencia que tiene con los otros ciclos, además de que a veces tenemos tres o cuatro invitados, a veces uno, pues va dependiendo. Siempre hay un grupo de chicos, en estos varios de ellos salieron fotografiándose con Juan Luis Arzuaga y con el resto de científicos, que son los que intervienen al final de la charla. Suelen ser ponencias cortitas, luego una apuesta en común, y la gente solo puede preguntar utilizando el hashtag por Twitter. No se pasa el micrófono al final de la sesión en este ciclo, porque suelen ser bastantes invitados, intentamos darle un formato bastante televisivo y que tenga un poquito de agilidad. Todos sabemos y en la Casa de América, pues también, bueno, en todos los centros culturales, pero en la Casa de América también pasaba muchas veces, cuando sueltas un micrófono y alguien quiere hacer una intervención, muchas veces lo mío no es una pregunta, es una aclaración que quería hacer, que no sé qué, 12 minutos ahí la gente se te está durmiendo, señora, que no se está rompiendo el evento. A veces surgen colaboraciones maravillosas, pero otras veces, pues sobre todo, nosotros intentamos no arriesgarnos, por ejemplo, en ciclos como este, en el que ya hay muchos ponentes y tampoco se puede alargar eternamente. Entonces, está en este grupo de chicos, entre los 14 y los 19 años, que ellos se autodenominaron los martianos, se lo pusieron ellos también en nombre, y el último tercio de la programación, el último tercio del programa, ellos sí, que están siempre sentaditos en el mismo sitio, son los que hacen las preguntas y son los que interrelacionan con los invitados, sea de la temática que sea. Sí que nos interesa que gente muy joven y que más o menos se lo ha preparado y que está allí porque quiere estar, sí que sean los que acaben hablando, preguntándoles y dialogando con gente. Por este ciclo ha pasado, pues recientemente, Svetlana Aleksievich, la premio Nobel de Literatura, Andrew Solomon, que es el premio Pulitzer, Frédéric Martel, Ferran Adrià, Alejandro Amenábar, Toni Segarra, Almudena Grandes, o sea, como son temáticos también, pues ha pasado absolutamente de todo. Bueno, científicos, como veis aquí, María Blasco, Juan Luis Arciago, Pérez Tupiñá, o sea, que son siempre gente muy invitados, muy potentes, siempre basados en diferentes temáticas y con una personalidad diferente de cada ciclo. El ciclo de update, que va solo dedicado a las novedades en aplicaciones, este es un ciclo muy tecnológico, este, por ejemplo, la fotografía está sacada de uno dedicado a niños, aplicaciones para interactuar con niños y demás, y son también temáticos. Todos nuestros ciclos intentamos que sean, que cada programa sea diferente, por eso intentamos hacer las temáticas y si hacemos un update de aplicaciones solo sobre gastronomía, probar qué pasa con las Google Glass, vinieron unos cocineros y estuvieron enseñando, pues con las Google Glass, cómo lo estaban utilizando, como recetario de cocina y demás, etcétera, etcétera. Se han tocado temas de moda, de networking, de viajes, son aplicaciones que se utilizan en estos diferentes ámbitos, en el ámbito del turismo y demás, porque a veces sí que nos dábamos cuenta de que cuando planteas ciclos, por muy interesante que sea la temática, si no lo centras muy bien al final, tanto a ti, pero sobre todo al público, a la gente que es para quien lo haces, le da la impresión de que siempre está viniendo al mismo evento, jóvenes y redes sociales y no sé qué, y se juntan varios periodistas, o algún periodista, o algún experto y demás, y acaban casi sacando los mismos temas y hablando prácticamente de las mismas cosas. Sin embargo, si lo haces, por ejemplo, antes refiriéndonos al de los youtubers, el de la nueva televisión, nuevos modelos de negocio, o el de los problemas de género en YouTube, no tenían nada que ver, eran eventos completamente diferentes y muy interesantes ambos. Otro ciclo es el que tenemos, bueno, esto empezó como una serie de eventos y al final ha acabado con un ciclo, Todopoderosos, es un programa de radio, es un podcast que se graba también mensualmente y lo hacemos ahora en el espacio y es también temático. Son Arturo Parroquia, el que acaba de terminar el mítico programa de la parroquia en Onda Cero, que es el director del programa, Rodrigo Cortés, el director de cine multipremiado, Barrios, durante la última película la ha hecho con Robert De Niro y Sigurney Weaver, Javier Cansado, el maravilloso humorista, que este sí que no necesita ninguna presentación, porque es imprescindible y absolutamente maravilloso, y Juan Gómez Jurado, que es con Tertulio de los buenos y tertuliano de los buenos también y sobre todo escritor, el otro día estaba Pau Gasol escribiendo que estaba enganchado a las novelas negras de Juan Gómez Jurado, está editado en 40 países diferentes, son cuatro amigos que se juntaban a tomar una paella y se grababan hablando, un día vamos a hablar de Star Wars, otro día vamos a hablar de lo que sea y lo emitían como programa de radio. Los vimos, les propusimos hacerlo conjuntamente, nosotros les comentamos los contenidos que tenemos y a veces lo hacen referido a contenidos nuestros, como pasó con Julio Verne o con Hitchcock, pues seguro que va a haber algo, con Frankenstein también hicieron, pero si de repente nos vienen y dicen este mes queremos hablar de Monty Python, pues fenomenal, o de Francis Ford Coppola, de lo que quiera, son dos horas maravillosas, se llena siempre y tiene una repercusión en redes y en YouTube fantástica. No les imponemos siempre que los, bueno, no les imponemos nunca que los contenidos tengan que ver exactamente con otras actividades de la Fundación Telefónica, pero ellos, pues de motu propio, pues acaban vinculándolo también. Tenemos también una amplia programación de artes escénicas, que vamos con música electrónica, jazz, pop, hacemos todo tipo de actuaciones y actividades, intentamos estar muy presentes en toda la agenda cultural, con programación propia en la noche de los libros, la noche de los investigadores, la noche de los teatros, la noche de los futuras, días nórdicos, en todos los eventos que pasan en la ciudad y en España intentamos tener programación vinculada o programación propia. Hacemos muchísima actividad pegada a la actualidad, que no nos permite a veces el día a día, pues introducir todas las actividades, evidentemente, en ciclos, pues aquí está en el centro Lins y Adario, que es el premio Pulitzer de fotoperiodismo, podía pasar por España, pues organizamos una charla sobre, bueno, ahí está con Ramón Lobo y con Olga Rodríguez, hicimos un evento sobre tres generaciones de actores, ahora hace muy poquito, con Mario Casas, el gran pepe sacristán, Quique Maillo, que era el director de la película, y Luis Tosar, Liniers, el gran dibujante argentino, pues cuando supimos que iba a venir a España, lo juntamos también con cuatro dibujantes maravillosos, creando un evento único, que es otra de las cosas que intentamos hacer siempre, que todos los eventos que tengamos, tanto para el público presencial como también para el público online, que no sea siempre la misma charla, la misma conferencia, la misma actuación, la misma actividad que puedes encontrar que esa misma persona o esas personas pues han dado en una universidad en Viena o en Los Ángeles o donde sea. Hace poquito estuvo, tuvimos a Leonardo Padura, a Leonardo Padura, y nos proponía alguna conferencia fantástica, pero que ya sabemos que ya la había hecho. y además Padura es un conferenciante maravilloso, pero es un conversador excepcional y muy poquita gente lo sabe, porque además él, siendo quien es, llega a cualquier sitio y dice voy a dar una conferencia, usted da una conferencia y lo que usted diga, nos atrevimos a pedirle si quería hacer una charla sobre novela, no solo sobre novela negra, aunque también novela histórica que él había tocado, ensayos y demás, lo juntamos con Alicia Jiménez Bartlett, la reciente ganadora del Premio Planeta, que además es una señora maravillosa y entrañable y divertidísima, estuvo moderado por Oscar López, el director de Página 2 de Televisión Española, y con ello, pues conseguimos todos, incluso él también, porque quedó muy contento con el evento, tanto para el público presencial como online, tener algo, todos disfrutar de algo que no se había producido nunca y que seguramente no se producirá. La charla y la conferencia que nos iba a regalar Leonardo Padura era maravillosa, seguro, pero intentamos ir más allá, nos pasó lo mismo con Liniers, porque era un viernes, solo podía un viernes de 5 a 6 de la tarde y aún así, pues intentamos, lo juntamos con Darío Adánti, con Mauro Entrialgo, con Joaquín Reyes, con Miguel Brieva, con otros dibujantes en una charla divertidísima que seguramente no se volverá a producir nunca y que ellos se quedaron encantados de hacerla, el público presencial también, nosotros contentísimos de programarla y el que luego lo ve grabado pues también en lugar de verlo lo mismo porque al final en Internet pues acabas encontrando prácticamente los mismos contenidos en todos los sitios. Por supuesto, la comunidad digital, toda la presencia en redes sociales, muchísimos contenidos específicos, propios, diseñados, adaptados para los diferentes formatos y tiempos, el mundo online es más importante que el mundo físico y así lo tratamos con diferentes infografías para la página web, para las redes sociales, aquí pues se va viendo un poquito un ejemplo de cómo casi dentro de la web cuando teníamos la exposición de Julio Verne pues había unos diferentes microsites, había animaciones, lo mismo pasó con Big Band Data y nos esmeramos como os comentaba mucho en que los contenidos online sean realmente contenidos diseñados adaptados y pensados para los formatos o para la red social a la que van destinados la comunidad digital también con la Instagramers Gallery tenemos una pequeña exposición siempre cambiante muchas veces relacionada con contenidos de otras áreas del espacio ha sido muy curioso porque existió primero una en Miami nosotros fuimos la primera en España y en Europa la primera Gallery con fotografías de Instagram la de Miami ya desapareció o sea que ahora mismo somos la única del mundo pero ha sido muy curioso ver cómo hace unos años parecía que si no estabas en Internet si no estabas en la web si no estabas online no eras nadie sobre todo si tu contenido no estaba ahí estabas perdiendo muchísimas posibilidades muchas oportunidades y lo que hacías no valía para nada y ahora nos estamos dando cuenta cómo muchos de los fotógrafos que son seleccionados y sus trabajos y demás para esta galería la emoción con la que vienen siempre y tocan además es un formato muy bonito que lo hacemos en colaboración con la empresa Piglace que es fantástica como a ellos les encanta y quieren participar y tocar sus fotografías en formato físico y lo contentos que se quedan y los satisfechos de ver esta fotografía que hice yo la han seleccionado para este ciclo para esta obra y la puedo ver la puedo tocar y me la puedo llevar a casa porque en mi casa tendré en mi ordenador y en mis discos duros tres millones de fotografías pero esta la puedo tener ahora como me cuesta ya otra vez aunque sea muy barato un poquito de dinero voy a seleccionar cuáles son las que quiero otra vez claro sí ahora os contaré un poquito más de esto todo el tema de la comunidad digital también con la realidad virtual que luego incidiremos ahí un poquito más y basado en todo lo que os he estado comentando vamos a poner un ejemplo de a qué llamamos programar proyectos vamos a coger de ejemplo pues creo que aquí venía la de Tesla o la de Julio Verne ahora lo veremos como una exposición se convierte en talleres en material descargable para profesores en ciclos de charlas en conferencias en aplicaciones en hashtags específicos por ejemplo para la de Julio Verne en lugar de Exposición Verne o Expo Julio Verne pusimos un hashtag que fue Bena Verne Bena Verne como una 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 gracieta por así decirlo pero que pero que funcionó fenomenal y que y que antes del día antes de inaugurar la exposición éramos trending topic por la cantidad de gente que 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 le llamó la la atención el hashtag que se empezó a acordar de Julio Verne de lo que leía de las ganas que tenía de ver la exposición de cuál era su libro favorito o lo que sea y y y bueno el piezas de microteatro concursos de Instagram como 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 comentábamos bueno viene el ejemplo de el ejemplo de de Tesla hicimos un un libro hicimos las infografías la exposición Instagramers Gallery encuentros muchísimo material educativo y talleres steampunk el microteatro tenemos la exposición de Tesla haremos solo el ejemplo de Tesla ya dejaremos la de la de Verne para para otro día porque además con estos hacéis hacéis una idea no es solo una exposición queremos hacer un proyecto queremos reivindicar la la figura de Tesla y su aportación como figura emblemática del mundo de la ciencia que muchas veces no ha estado tan tan reconocida como como debiera aunque si más en en los últimos años evidentemente hacemos una exposición la más grande que 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 se había que se había hecho nunca una exposición que tiene muchísimo muchísimas experiencias interactivas muchísimas visitas guiadas etcétera etcétera pero también sacamos una Teslapedia que fue un un libro con una aplicación derivada y con realidad aumentada en la aplicación tenías un montón de contenidos que evidentemente no podían no podían caber en el en el libro y luego aparte con la propia aplicación como se ve en la foto no es ningún montaje tú acercabas la 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 aplicación y en cada página pues se iban se te levantaba aquí pues por ejemplo la 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 famosa torre y demás muchísimos materiales interactivos infografías completamente adaptadas a a los diferentes formatos y a las diferentes redes sociales fans de Tesla nos pusimos a a buscar y bueno había muchísimos una de las mesas que hicimos dentro del ciclo de de hay vida el martes porque evidentemente todo esto está interrelacionado toda la programación pues están Daniel Canogar Iván Ferreiro Cristina Rosenvinge Rodrigo Fresan que no de repente un día comiendo con él salió el tema y era uno de los uno de los mayores fans de de Tesla del mundo el escritor argentino aunque en la foto parece que está dormido que se ha aburrido os puedo asegurar que no os puedo asegurar que no es así se lo estaba pasando se lo estaba pasando muy bien unas piezas de microteatro con tres actores y músicos que se metieron en la cabeza de Tesla e hicieron hicimos cuatro representaciones fantásticas con Víctor Coyote que es el que podéis ver a la izquierda y con más actores y otros músicos una pieza creada solo para solo para nosotros hicimos un encuentro con seguidores de repente vimos que Tesla tenía muchísimos seguidores en el movimiento steampunk e hicimos también pues una mesa redonda con esta temática esto fue un 7 de enero o sea el día justo después volviendo de las vacaciones de Navidad lo hicimos un 7 de enero porque era el aniversario de la muerte de Tesla el cumpleaños era en febrero era muy arriesgado pero bueno lo que hicimos hacer coincide con esa fecha nos pusimos en contacto con estos colectivos y estos seguidores de steampunk y tuvo una repercusión fantástica el auditorio lleno tuvimos tuvimos una gran una gran repercusión también con algo que no se había que no se había hecho nunca y por supuesto pues todas las experiencias educativas todos los talleres sobre inventos sobre ciencia etcétera etcétera los concursos ahora por ejemplo tenemos una en la Instagramers Gallery tenemos una exposición de fotografías sobre el río el hashtag que se utilizó fue River Contest porque también puede participar gente de todo el mundo y está relacionada con la exposición de las fotógrafas que recorrieron el Danubio que os comentábamos antes es una forma muy vamos que nos está muy positiva nos está funcionando muy bien de vincular a como gente que simplemente porque el concurso no se no cobras nada el único premio es que se imprime tu foto y que se te reconoce y que se pone ahí quién eres y demás pero siempre participan miles de personas pero quien participa tiene que entrar en la web tiene que interesarse en el proyecto tiene que involucrarse un poquito de qué es lo que está pasando luego visita también la exposición de forma física muchos de ellos das una dimensión y una difusión a los proyectos en redes sociales de una forma además muy natural y nada forzada y hasta contenidos de realidad virtual teníamos uno preparado para la exposición de Verne que no llegó a tiempo y ahora estamos terminando también unos contenidos de realidad virtual sobre la historia del edificio que tenía un vídeo que os quería poner de cómo se hizo porque evidentemente la realidad virtual sin todo el aparataje pues no se puede disfrutar pero vamos entonces volviendo atrás proyecto de Tesla aquí no llegamos por poquito a realidad virtual la difusión en este caso en la Instagramers Gallery todo el tema educativo que era muchísimo el steampunk el microteatro hubo conciertos también estuvieron los Tesla fans todo el tema para las diferentes plataformas la publicación y la aplicación y todo esto partiendo de lo que había surgido como simplemente hacer una exposición para hacer un recordatorio de la obra y la vida de Tesla a eso nos referimos cuando hablamos de programar proyectos y el año pasado como os queríamos también hablar un poquito de realidad virtual en el ciclo de update del que os hemos hablado antes el año pasado tuvimos un par de eventos centrados en realidad virtual que fueron resultaron realmente realmente fantásticos muchísima muchísima repercusión en prensa había una una avidez tremenda de ver que era esto de la que era esto de la realidad virtual os voy a poner un vídeo muy cortito de un minuto este fue el teaser que preparamos para antes de antes de tener el espacio de realidad virtual en funcionamiento y todas esas imágenes son aquí estamos de vuelta perdón pero es que se me ha desbaratado antes la la presentación y tengo que salir y entrar todas esas imágenes son del showroom que se creó detrás del escenario como os comentábamos antes todos los ciclos tienen una una personalidad diferente y definida por ejemplo el de update siempre tiene las charlas las conferencias charlas y demás en un formato bastante ágil luego tiene muchas demos detrás por ejemplo como veis en este caso montamos un aparataje bastante importante y luego acabamos también con un networking con una copita con un vinito eso por ejemplo solo lo hacemos en update porque viene muchísima gente de fuera de Madrid viene gente de empresas vienen emprendedores viene mucho periodista viene mucho público especializado que luego pues hay muchísimo intercambio de experiencias y de tarjetas al acabar el al acabar el evento después de hacer este update con realidad virtual vimos que que ahí había que hacer algo que esto como se dice muchas veces que esto lo iba a petar por así decirlo y nos pusimos a trabajar en ello un pequeño espacio de la fundación del espacio de Fundación Telefónica teníamos como un córner que estaba dedicado a unos contenidos que también se pueden consultar online sobre la historia del edificio y también sobre la historia de todas las obras de arte que pertenecen a la fundación y como eso se puede encontrar online pues dedicamos nos decidimos a intentar dedicar ese córner a ver que podíamos hacer ahí algo de realidad virtual que empezó ya en el siglo XIX la realidad virtual o algo parecido a la realidad virtual las imágenes estereoscópicas con unos visores como aquí se pueden ver pues ya son de antes de 1850 en la expo de Sevilla del 92 ya había unos cines IMAX bueno una especie de cines con unos contenidos que eran pues era envolvente tridimensional ya era muy cercano a la realidad virtual no es lo mismo tres dimensiones y realidad virtual aunque llega un punto en el que se acaban conectando pero bueno era prácticamente lo mismo y en 1992 nació Palmer Luckey que es este chaval que 20 21 años después él tenía tenía muchas muchas ideas tecnológicas era un enamorado de lo que hasta entonces se había hecho y decidió crear un crowdfunding para inventar y perfeccionar unas gafas nuevas las Oculus pidió en el crowdfunding 250.000 dólares y consiguió casi dos millones y medio o sea le sobró un cero y todo y a raíz de esto pues muy poquito después llegó Mark Zuckerberg y dijo esto es lo que esto va a ser el exitazo del futuro hasta ahora bueno una de sus más famosas presentaciones pues decía primero tú estabas en Roma y decías esto escribías un mensaje de texto esto es maravilloso luego enseguida empezamos a mandar fotografías luego ya ahora estamos en la época de mandar vídeos y lo siguiente va a ser grabar contenidos en VR en realidad virtual y mandárselo a tus amigos o sea que Zuckerberg está convencido de que todos vamos a ser generadores de contenidos de realidad virtual muy pronto para ello hace falta que la tecnología esté a la altura y si y sobre todo se democratice y que los precios lo puedan permitir y si todo sigue al ritmo que está que está yendo ahora pues parece que antes de cinco años es bastante bastante factible que esto que esto llegue a ser llegue a ser así Oscar Ormigo es nuestro gurú en todos los temas de realidad virtual he puesto esta esta lámina en honor suyo siempre dice que esto es como Matrix cuando te hacen elegir entre dos cosas pero que aquí puedes elegir las dos teletransportación y y empatía con la realidad virtual eliges las dos las dos cosas a la vez y y te vas tan tan contento hay algunos ejemplos muy interesantes que se están dando ya este mismo año la geoda gigante que se empulpía en un pueblo de de Almería que es una cavidad de rocosa esta foto es es real en la que han cristalizado minerales y y demás iba muchos geólogos iba mucho turista pero enseguida pues hubo algún accidente alguien se cortó y luego parecía que se podía estropear entonces justo cuando parecía que iba a traer muchísimo turismo pues tuvieron que cerrar las cuevas al público lo que han hecho ha sido unos contenidos de realidad virtual lo han grabado todo han puesto unas cabinas prácticamente en la entrada de la en la entrada de la cueva y todo el mundo que quiere ir allí se pone la última tecnología en realidad virtual y hace una visita a a la cueva bastante bastante real cuando cuando les dijeron a esta gente que se estaban locos que se hacían ese contenido cualquiera se lo podía llevar a cualquier lado y nadie iría a a Pulpí a Almería a a ver las las geodas no no se dieron cuenta de que de que la gente quería seguir yendo ver lo poquito que podían ver comer en en Pulpí y pasar la tarde en la zona que al parecer yo no he estado pero me han comentado que es que es maravillosa y con y con contenidos en 3D se está estudiando también en las cuevas de Altamira y en otros proyectos similares se está se está estudiando aplicar pues bueno realizar unos contenidos de realidad virtual que sean bastante bastante fieles a bueno en realidad son evidentemente muy fieles a la realidad para no para no dañar el patrimonio y por temas de seguridad y demás Mini está está haciendo ya un montón de de anuncios han sido pioneros están haciendo muchos contenidos que en realidad pues son cortometrajes en los que aparece Mini o sea en los que aparecen estos coches tenemos el ejemplo del Ministerio del Tiempo la serie más exitosa de televisión española con muchísimos premios que han sido absolutamente innovadores en el en el uso de la de la realidad virtual hay un canal de de periodismo centrado solo en contenidos de de realidad virtual la ONU está está haciendo estudios ahora mismo y hay y hay gente que está desde dentro pidiendo que antes de tomar determinadas decisiones sobre todo pues con temas de de refugiados con temas de derechos humanos y demás que se hagan las personas que tengan que tomar estas decisiones ya que no pueden trasladarse pues por ejemplo a un campo de refugiados en Uganda o del país que sea que se pongan unas gafas y que vean que sientan simplemente que vean las caras de la gente que vean el entorno que no es lo mismo que ver un vídeo que no es lo mismo que ver una foto y ahí bueno no sabemos al final esto a donde llegará pero realmente el nivel de empatía y la fuerza de la realidad virtual es importante hace muy poquito hemos tenido también dentro del espacio VR unos ejemplos con Sony que evidentemente los videojuegos pues son una de las empresas que más está impulsando el ámbito y la investigación en VR y son el bueno yo lo estuve probando y son absolutamente espectaculares eso que todavía están en pruebas y que yo no soy muy jugón ni nada de eso pero bueno es que te dan ganas de ponerte a jugar a prácticamente lo que sea así el mundo de los videojuegos y el mundo de la pornografía es también son los dos estandartes que están tirando económicamente Google está haciendo también mucho muchísima inversión tiene un proyecto Google Expeditions fantástico que creo que está en más de 100 en más de 100 países en el que en el que están son sobre todo experiencias educativas tienen ya muchísimos contenidos hoy niños nos vamos a ir a ver las pirámides de Egipto y nos vamos a poner todas las gafas y vamos a pasear por allí o recreaciones de batallas históricas o Google está invirtiendo muchísimo en los contenidos sobre todo educativos y poniéndolo subvencionando ellos además muchas veces a colegios que no se pueden permitir esta tecnología ha habido un caso muy interesante como es el ni paso ni me paso una emisora de radio Megastar FM Andrea y Mateo que son los dos jóvenes que veis a la derecha pues a raíz de cartas que recibían de problemas por bullying y acoso escolar y demás estuvieron viendo de qué forma se podía hacer algo para intentar ayudar a que esto a erradicar este problema y crearon unas piezas de realidad virtual todo se financió por por aportaciones de crowdfunding y change.org que ha sido un auténtico exitazo y para y lo han estado trabajando con muchos niños algunos que han sufrido acosos otros acosadores y otros como niños normales también con muchas familias hay unos contenidos en los que tú te pones las gafas y estás inmerso en la clase y estás viendo como te están troleando los chavales de al lado o los de detrás o como viene uno a pegarte o como que no es y se está viendo que no tienen nada que ver que no es lo mismo que te lo cuenten a estar viendo son contenidos que están que están funcionando muy bien porque genera una 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 empatea y un realismo tremendo y aquí en la en la fotografía es cuando fueron a a presentarle el proyecto y toda la la recogida de firmas al al ministro Méndez de Vigo entonces con todo esto ya hace un año y después del del evento de nuestro update nos dispusimos a crear el nuestro propio espacio de realidad virtual que os voy a poner otro vídeo que ya es el último muy cortito para que veáis como un rato de verdad que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una idea más simpática, por lo menos. Entonces, nos pusimos a trabajar en ese proyecto. La idea se nos ocurrió hace un año, porque fue en julio del año pasado. En septiembre ya estábamos desarrollándolo. Y cuando en febrero de 2016 salió esta famosa imagen de Mark Zuckerberg y todo el mundo con sus gafas de realidad virtual y nos vinieron nuestros directivos y demás diciendo, eso que ha hecho Mark Zuckerberg y todo esto de las gafas es lo que queremos. Podríamos decirles que no se preocupen ustedes, porque ya llevamos cuatro meses o cinco trabajando en ello y estamos con los últimos trámites burocráticos y lo podemos tener. Entonces, el espacio desde el principio, también por tema presupuestario, por tema de espacio, pero sobre todo porque son unas tecnologías que cambian a una velocidad tremenda. O sea, si todas las tecnologías que conocemos van a una velocidad increíble, pues las de la realidad virtual ni os lo podéis imaginar que fuese muy dinámico, que fuese multimarca. No nos hemos casado ni aliado con ninguna marca y contenidos. Hace poco tuvimos los de Sony, de los videojuegos, pero hacemos muchas cosas con Samsung, porque trabajan muchísimo, con Sony, con LG. Y también trabajamos muchísimo con empresas que están investigando y que están creando nuevos contenidos. Cualquier empresa de emprendedores que están haciendo trabajos en VR, que además en España hay muchísimo talento, hay gente que está haciendo unos contenidos de realidad virtual fantástico, a unos niveles de lo mejor que se está haciendo en Estados Unidos, pues también vienen a nuestro espacio, pueden mostrar qué es lo que están haciendo, conocen a otra gente que les puede financiar o que les pueden ayudar en lo que sea. Y bueno, somos el único centro, por lo menos, de momento el único, y hemos sido por lo menos el primer centro cultural en España en el que hay presentaciones en el que puedes ver todas las últimas tecnologías de realidad virtual absolutamente gratis. Te apuntas en la web, salen unos horarios, unos tickets, todo completamente gratuito también, por las mañanas, sobre todo para empresas e instituciones. Hace poquito una empresa del ámbito del ocio discográfico y videojuegos, escuchamos una cosa que, bueno, pues esto que estamos haciendo igual sirve para algo. Justo después de terminar su visita al espacio de realidad virtual, le decía uno a otro, lo veis, menos mal que no firmamos ayer esto. Nos acababan de enseñar una última tecnología, nos habían dicho que realidad virtual, esto era una maravilla, que esto iba a ser un exitazo, y hemos estado a punto de gastarnos un montón de dinero en algo que realmente, como nos estáis contando, igual dentro de seis meses está completamente obsoleto. Menos mal que hemos venido a veros y menos mal que nos hemos enterado un poco de lo que es esto de la realidad virtual y todas las tecnologías que hay y demás, porque realmente nosotros que estamos viviéndolo día a día nos quedamos asombrados muchas veces, te desconectas 15 días por otros proyectos y ha cambiado prácticamente todo. Cualquier persona de la calle, que además hay una noticia en el telediario, en la prensa o en cualquier página web o lo que sea, es muy fácil estar completamente perdido. Entonces, por la mañana es sobre todo para asesoría y para visitas a empresas, instituciones y demás, y por las tardes para el público general. Tenemos diferentes experiencias, estas que se pueden tocar, son realmente maravillosas. Aquí siempre las fotos a la gente con gafas, es muy difícil transmitirlo, pero nos invitamos a que vengáis, a que lo conozcáis y demás. Ahora sí, con la realidad virtual, nos hemos planteado últimamente si estamos, en cierta manera, volviendo al 2007. En 2007, Steve Jobs presentó este aparatito que llevamos todos, y si no, alguno muy similar, en el que de repente algo que ya existía desde hacía mucho tiempo, que era internet en el móvil, ya estaba, teníamos las Blackberries o los Nokias o el teléfono que sea, todos teníamos internet, pero era una cosa engorrosa, era una cosa feísima, no servía prácticamente para nada, no te sacaba de ningún problema, te sumía un montón de datos, que además entonces eran carísimos, y decías, vale, si tengo internet, pero si quiero mirar algo lo veo luego en mi casa, esto no me vale para nada. Pero con este pequeño cambio, o gran cambio, con este gran paso, tener internet y todo lo que ha supuesto después, algo que ya existía dio un vuelco con la realidad virtual, puede que pase algo parecido con las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Puede que pase también algo parecido con el… esta lámina la acabo de meter ahora viniendo en el tren, con la realidad aumentada. Ahora, la realidad aumentada, llevamos muchos años oyendo hablar de ella y utilizándola, y ahora de repente, pues, en 15 días, Pokémon Go ha conseguido llegar a 100 millones de clientes, que a la telefonía le costó 75 años, a Instagram le costó, creo que fueron casi 3, y estos, pues, en 15 días ya han llegado, y es una cosa muy sencilla, o sea, es muy básico, es realidad aumentada y poco más. Todo tiene su truco, por así decirlo, porque esto está basado en un juego exactamente igual que ya existía y al que no había hecho caso absolutamente nadie. Pero esta empresa salió, o Nintendo los compró, no sé muy bien cómo sería el acuerdo, por eso están en tantos sitios, por eso ha sido todo tan rápido, por eso hay muchísimos temas tecnológicos y problemas que ya están medidos y que ya están probados, por eso está siendo todo ese éxito. En lugar de con Pokémon, ya existía con otros bichos, por así decirlo, pero bueno, en realidad es que la realidad aumentada, ahora mismo, hace un mes nadie sabía lo que era esto y ahora está viendo casi un cambio de paradigma a todos los niveles. Puede pasar también lo mismo con los beacons, y ya voy a terminar con el tema de los beacons y de la realidad virtual y demás, simplemente comentaros una cosa de la que os íbamos a hablar, que son las aplicaciones y que hemos hablado de update, de nuestro ciclo, de cómo están vinculados a diferentes actividades y muchos de los proyectos que tenemos, pero no os he hablado de la aplicación que tenemos como centro cultural en el espacio Fundación Telefónica. Y bueno, pues nos ha pasado como les pasa a casi todos los centros y como a casi todo el mundo, se nos ha quedado anticuada, muy rápido, al final ha acabado casi como una audioguía para ver las exposiciones y poco más. Lo que pasa es que en lugar de decidirnos a tener una aplicación muy costosa, porque tienes que estar renovando los contenidos continuamente, bueno, ya habéis visto las actividades que tenemos, solo en eventos son más de 120 al año, es imposible estar actualizándolo eso en la aplicación, lo que hicimos fue cambiar la página web. Entonces, en Navidades, en diciembre pasado, igual, tal vez fuese ya en enero, inauguramos una nueva página web, la página web del espacio Fundación Telefónica, que es responsive, es mucho más visual, mucho más intuitiva y, si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Lo que hemos hecho ha sido casi convertir la página web del espacio en una aplicación. No hay prácticamente nada que puedas encontrar en una aplicación que no te dé la página web del espacio como la tenemos ahora mismo. Tenemos siempre, además, el Wi-Fi gratuito en todas las instalaciones. No sabemos qué es lo que vendrá. No es ahora, por lo menos por nuestra parte, no es el momento de ponernos a invertir en una aplicación que se nos quede obsoleta prácticamente antes de inaugurarla. Los beacons parece que pueden ser una revolución también en estos ámbitos. Pues ya veremos qué es lo que pasa con los beacons, con la realeza aumentada, con los Pokémon, con la realidad virtual, con la tecnología y con nuestras vidas. Lo que está claro es que eso nunca se sabe. La cultura siempre va a estar ahí, los contenidos siempre van a estar ahí. El contenido siempre ha sido el rey. Ha habido veces que parecía que a la gente se le olvidaba que el contenido es el rey y sobre todo tener contenidos únicos y diferenciados es lo más importante. Cómo los envuelvas, cómo los enriquezcas, que es lo que intentamos hacer nosotros con los proyectos que os estábamos comentando antes, de cómo intentamos ramificarlos por diferentes sitios. El contenido sigue siendo lo más importante, pero intentamos enriquecerlo o darle todavía más brillo. La tecnología lo único que hace es proporcionarnos herramientas y las herramientas tienen que estar siempre supeditadas al proyecto que quieras tener. Si en el espacio Fundación Telefónica ahora hay desde hace tres o cuatro años tanta programación cultural y creemos, por lo menos así, ahora los números de visitantes y demás. Hace tres años había 120.000 visitantes únicos al espacio Fundación Telefónica y el año pasado cerramos con 608.000. O sea, en tres años hemos multiplicado por seis el número de visitantes únicos. Bueno, y a exposiciones pues casi 900.000. Evidentemente, cada persona que viene ve un par de exposiciones o demás, pero únicos, más de 600.000. Evidentemente, esto ha sido porque ha habido un impulso importante y porque se ha querido hacer así. Desde la Fundación Telefónica se ha querido impulsar muchísimo la acción cultural, relacionarla también con todo el tema a través de las pedagogías STEM, con la ciencia, con la innovación, con la cultura más clásica y más moderna, y con las nuevas tecnologías, que es un poco pues el resumen de lo que intentamos hacer con la programación, como habéis visto, de una forma natural, de una forma integrada y ya está. Como os decía, la tecnología y todos los avances que salen son solo herramientas y hay que tomárselos así. En todos los centros culturales y en todas las fundaciones y en todos los sitios siempre te vas a encontrar a alguien que te va a decir, pues entonces en tiempos era, quiero una web, porque sí, sin saber qué uso le ibas a dar, igual te sirve un microsite o igual el dinero es mejor que te lo gastes en otra cosa. Yo quiero una web y que sea muy grande. Luego, pues quiero una aplicación. Ahora hay mucha gente que quiere, quiero contenidos VR. O ahora quiero eso de los Pokémon. Primero, tenía un colaborador nuestro, nos comentaba que esta misma semana estuvo con una empresa grande, con una fundación también cultural, que le decían, quiero algo muy parecido a lo de los Pokémon, lo quiero ya y tengo poco presupuesto. Pues fenomenal. Es mucho mejor empezar la casa por los cimientos. ¿Quién quieres ser? ¿A quién te quieres parecer? Si tienes unos referentes, y hoy en día siempre hay algún referente, siempre hay alguien que ha hecho algo parecido a lo que tú quieres hacer y lo ha hecho antes y lo ha hecho muy bien. ¿Qué quieres ser? ¿A quién te quieres parecer? Y luego ya pues tomar una decisión de cómo lo vas a hacer, cuánto empeño, cuánto presupuesto y cuánto interés vas a poner en ello y luego pues ya llegarás si haces una aplicación, si te vas a los bicos o si lo que necesitas es una web, 10 webs, 10 microsites o todo contenidos en realidad virtual o lo que sea. Y ya está, se me han quedado muchas cosas en el tintero, espero no haberos aburrido mucho y cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis preguntar, pues aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.